¿Tienes más de 35 años y sufres de depresión, ansiedad, caída de cabello, insomio, piel reseca, entre otros síntomas? Yo soy tu amigo Gerardo Medina, me va a dar mucho gusto platicar contigo sobre por qué se producen estos síntomas. Pasando de los 35 años, comienzan las damas a generar algo que se llama perimenopausia. Esto es, muchos años antes de que dejen de arreglar, comienzan con síntomas de la baja del predominio de algunas hormonas en su organismo. Esto va a conllevar piel seca, esto va a conllevar pérdida de líbido, dolor durante la relación sexual, pérdida de la densidad de la masa ósea, adelgazamiento del cabello, falta de oxigenación en el cerebro, insomio, piel reseca que comienza a adelgazarse y a tener una apariencia como ceniza. También comienzas tú a notar cambios en tu predominio de grasa en el cuerpo, comienzas a engordar con mayor facilidad y tienes muchos trastornos circulatorios. Todos estos problemas que normalmente no encuentras el por qué se comienzan a presentar, son simple y sencillamente resultado de una descompensación hormonal natural que se va dando de manera gradual en tu organismo. Y es por eso que las damas desde esta temprana edad deben de comenzar a suplementarse para que el cambio no sea tan drástico, para que todos los pasos que vas a ir dando en el cambio de tu organismo sean más suaves, menos molestos. Por eso yo te voy a recomendar cuatro elementos que pueden ayudarte enormemente. El primero es el selenio. El selenio es un antioxidante 100 veces más potente que la vitamina E que va a evitar el enderecimiento de tus tejidos debido a la oxidación, además de que tiene una gran actividad a nivel glandular. Protege tu hígado, protege tu tiroides, las gónadas que son nuestras glándulas sexuales, el corazón y el hígado, entre otros órganos. Luego te voy a recomendar el zinc. El zinc estimula la producción de los ácidos nucleicos, que son los ácidos antienvejecedores. Con esto ya abarco gran parte del contexto. El zinc junto con el selenio te ayuda también a mejorar la función de la glándula tiroides y evita el deterioro también de todos los tejidos que hay en tu organismo. Luego viene la gaba y el triptofano. Estos dos elementos, la gaba y el triptofano, ayudan a estabilizar tu estado de ánimo, evitan la depresión, la ansiedad, incluso reducen la carboadicción o la adicción a muchas otras cosas que puedas tú tener, como el tabaco, como el beber alcohol, como la adicción al juego, todo aquello que produzca irritabilidad o inquietud en tu organismo. La gaba con triptofano te va a ayudar a regularizar el ciclo del sueño, te va a calmar, te va a ver las cosas de mejor manera. Y luego vienen las isobioflavonas. Las isobioflavonas son sustancias que ayudan a evitar esta descompensación de lo que nosotros llamamos el predominio estrogénico. Las isobioflavonas van a evitar la resequedad vaginal, la piel seca, la caída de cabello, la pérdida de líbido, incluso esos cuadros de insomio, la irritabilidad y la sudoración nocturna. Cuando tú combinas selenio con zinc, gaba con triptofano y isobioflavonas, el proceso va a ser más noble, vas a sentirte muchísimo mejor, se va a frenar el catabolismo que produce el envejecimiento prematuro, vas a comenzar a notar una piel más bonita, vas a comenzar a notar un cabello y unas uñas más fuertes, más luz en tu mirada y vas a sentirte con mejor estado de ánimo y vas a prevenir el que comiences a engordar por el recambio de los estrógenos en tu organismo. Bueno, yo soy tu amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula. ¡Gracias!